El presidente Petro visitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo que ocasionó que el expresidente Pastrana lanzara una carta abierta al presidente de los Estados Unidos, en la que acusa a Petro de haberle prometido cielo y tierra a los narcotraficantes, además de haber pactado votos con la más densa corrupción política del país. Dijo también que el Plan Colombia había dado un giro en un, que según él se legalizó el cultivo de coca ya que se prohibió su erradicación por fumigación. Por esta razón, Sofía Petro le respondió de la misma manera, a través de una carta abierta. En ella atacó fuertemente los puntos del expresidente. Dijo que la aspersión aérea de veneno fue la principal estrategia de erradicación del Plan Colombia, pero existen múltiples estudios que ponen en duda la efectividad de esta medida. Si bien hubo una disminución de cultivos entre 2001 y 2003, se ha demostrado que no existe correlación entre las tasas de reducción en los cultivos y los esfuerzos adoptados a partir del 2000. Incluso la Comisión de Política de Drogas en la Cámara de Representantes estadounidense concuerda en calificar el Plan Colombia como un fracaso. Además, esta estrategia fue contraproducente y causó daños medioambientales, sociales y sanitarios. El Consejo de Derechos Humanos y Desplazamiento estimó que unas 75.000 personas fueron desplazadas entre 2001 y 2002 por la aspersión aérea, ya que afectó a agricultores de cultivos legales, sin contar los efectos negativos en la salud, como irritaciones de piel, enfermedades respiratorias y malformaciones. Hecha sustancia fue catalogada como cancerígena por la Organización Mundial de la Salud. Finalizó diciendo que las soluciones rápidas y sin preocupaciones en tiempo de crisis no pueden sino condenarnos a resultados ineficientes y contraproducentes. Un plan que nunca entendió ni quiso entender de raíz por qué de la proliferación de cultivos. Esta carta no tiene como motivación quedarse en una discusión de los errores del pasado, sino ver en ellos una oportunidad para aprender y no repetirlos. El representante David Racero también se había pronunciado en contra del exmandatario. Preguntó cómo se llama el acto de un colombiano pidiendo que sancionen a Colombia. Traición a la patria. Hasta allá llegan delirantes ideológicos como este señor. han pasado por consumir o por portar una pequeña cantidad en las cárceles de Estados Unidos. Es que las mafias son más poderosas que antaño el famoso Pablo Escobar, que palidece ante el poder hoy de organizaciones que pueden organizarte un ejército al mismo estilo de los mariners, controlando territorios en cualquier parte de América. Que pueden poner estados arrodillados como Haití. Que pueden, digamos, desestabilizar a tal punto la democracia que han convertido a América en unos lugares más violentos.